...tiene como misión ejecutar todas las acciones de prevención y preparación que puedan reducir las vulnerabilidades de una comunidad ante los fenómenos de la naturaleza y los provocados por el hombre. Ahora les haré la pregunta, Comité de Emergencia Municipal, ¿juran ser responsables de coordinar y ejecutar las diferentes acciones orientadas a la prevención, mitigación, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción que el municipio llegara a sufrir por emergencias y desastres naturales? ¿Que se presenten? Sí. Es así que, en base a la ley del SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, y el poder que la ley me confiere, quedan oficialmente en posición de sus cargos como miembros permanentes del CODI del municipio de Taulá. Así que felicidades. Fuerte aplauso. Me acompaña el subcomisionado de COPECO a nivel de la región central y regional, Mauricio Cabezas, para que nos explique sobre los detalles de esta juramentación al CODI en el municipio de Taulá B. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Justo en este momento acabamos de juramentar la nueva Junta de Directivo del Comité de Emergencia del municipio de Taulá B. Pues, esperando, lógicamente, que puedan dar respuesta a cualquier situación de emergencia que se pueda presentar en un momento dado. Y, lógicamente, con todo el compromiso necesario que la ley les confiere para poder actuar de conformidad con la ley. Sí. ¿Cómo viera la organización de parte de esta ente importante que el municipio actualmente? Pues, ¿es la primera vez que se juramenta un CODI en este sector? Bueno, definitivamente muy complacido, ya que con Taulá B y a través de los comités de emergencia municipales hemos estado trabajando de la mano en diferentes situaciones, pues, como ETA y OTA, a través de la atención de albergues, ayudando, pues, a aquellas personas que han sufrido por inundaciones. Todo el flujo de información, la coordinación ha sido excepcional y esperemos que en un futuro cercano sigamos trabajando de la misma manera. Además que nosotros nos comprometemos como COPECO a continuar capacitándoles para que ellos tengan las herramientas necesarias de poder tomar decisiones en un momento dado y orientado a una emergencia. Sí. Por otra parte, también, ¿ustedes como autoridades están dispuestas a adquirir toda la información necesaria y dar respuesta a las mismas? Totalmente de acuerdo. En función de las capacidades instaladas nuestras, la respuesta va a ser de inmediato, así como lo hemos estado manejando siempre en situaciones anteriores. Sí. Lo otro, ¿la venida hacia el municipio se busca, de una manera, estar totalmente en contacto con el CODEN y así poder conocer todas y cada una de las situaciones que viven en el municipio? Definitivamente, parte de nuestro trabajo es la coordinación y el trabajo de la mano con los comités de emergencia de todo el departamento y, lógicamente, Tau Labeno es la excepción. En este momento tenemos este acercamiento de documentación y esto va a abrir la puerta para poder trabajar en equipo y así poder fortalecer todas las gestiones de prevención, mitigación y respuesta que se puedan dar ante una emergencia. ¿Algo más que apuntar, se convence, no? O solamente agradecidos con el pueblo de Tau Labeno. Sí, por siempre, es una muy buena recepción. Felicitar a todos los miembros del comité de emergencia municipal. Porque sé que van a hacer un excelente trabajo. Y, bueno, que sepan que estamos nosotros también dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Muchas gracias al subvencionado Mauricio Cabezas de COPECO en el municipio de Tau Labeno, realizando la juramentación del CODEN importante aquí en este sector de la capital del dulce, en la zona central del país. Nelson González, TV Centro de Noticias.